El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, inauguró la nueva luminaria del boulevard Los Héroes. Sobre esta vía se instalaron 167 luces LED. Según Bukele, con esta renovación se beneficiarán a miles de salvadoreños que habitan o transitan por esta importante arteria. El ataque de San Salvador tiene 1.300 comunidades residenciales, urbanizaciones, colonias, barrios, etc. Por supuesto no vamos a hacer 1.300 inauguraciones, pero sí es importante resaltar las más emblemáticas, como hicimos la primera vez en el Alameda Roosevelt, hicimos la segunda vez en el boulevard Constitución y estamos haciendo ahora en el boulevard Los Héroes. Por cierto, este fin de semana se iluminó todo el boulevard Venezuela, pero pues no puedo pasar inauguraciones todo el tiempo. El edil informó que a la fecha se han instalado más de 5.200 nuevas luminarias, que significan un ahorro en el consumo de energía para San Salvador. En el programa San Salvador 100% Iluminado serán invertidos 24 millones de dólares en la instalación de 35.000 luminarias en toda la ciudad. Este proyecto es el proyecto, son 24 millones de dólares, es el proyecto de infraestructura más grande realizado por una alcaldía en toda la historia del país. Es más, si sumamos toda la inversión de los seis años anteriores, no cubra la inversión de este proyecto. En 10 meses hemos invertido más que en los seis años anteriores de administración municipal. Y eso es solo el principio. Falta muchísimo más que vamos a invertir para el beneficio de los capitalinos. Y lo mejor de todo es que ningún capitalino va a pagar un solo centavo. A las fechas ya han sido intervenidas las zonas de la colonia Bernal, Miramonte, Centroamérica, Buenos Aires, Miralvalle, Flor Blanca, Escalón y la urbanización universitaria. También se han trabajado en las calles Los Isimiles, La Mascota, El Mirador y la Avenida Olímpica. Por otra parte, el alcalde anunció que las luminarias reemplazadas que se encuentren en buen estado serían donadas a otras municipalidades. Gracias. 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 Gracias.